El turismo en Veracruz se mantiene en crecimiento. En 2023 se ha generado una derrama económica de 26 mil millones de pesos con una inversión de 200 millones de pesos, que generó a su vez el retorno de 130 veces lo invertido, señaló Iván Martínez Olvera, secretario de Turismo de Veracruz. Confió que en coordinación con la iniciativa privada continúe la llegada de inversiones, la generación de fuentes de empleo y a la vez el arribo de turistas a la entidad veracruzana. El turismo no solo es imagen, fiesta y diversión. El turismo, como lo dice nuestro señor presidente, es una herramienta de reconciliación social que genere empleo, que genera desarrollo social y visibiliza a nuestros artesanos, a nuestros pueblos mágicos, a nuestros pueblos originarios, a nuestra historia y a nuestra esencia como mexicanos. Este año, bajo el liderazgo de nuestro gobernador, el ingeniero Huitlágua García Jiménez, con una política pública clara, hemos roto todos los récords históricos de Veracruz con números firmes, sustentados y con unas finanzas sanas y transparentes. Veracruz hoy ya está vigente en el turismo mundial. Los días 7, 8 y 9 de noviembre, el World Trade Center de Boca del Río será sede de la Expo Turismo Veracruz 2023. Se llevarán a cabo exposiciones y se mostrará la cultura y gastronomía veracruzana. La Expo Turismo se ha convertido en la segunda plataforma de negocios del sector turístico más grande de México. Esta expo cuenta con una plataforma digital para poder concretar citas de negocios específicas por cada uno de nuestros segmentos turísticos. Tendremos ponencias magistrales de empresas transnacionales del ramo, el primer coloquio internacional de alcaldes, pabellón de negocios, pabellón artesanal, comercial y gastronómico. Participan expertos en el sector turístico, así como empresas y compradores nacionales e internacionales. Bogarreyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.